es una hermosa actividad que se está desarrollando aquí hoy este sábado en la avenida gran congos calle libre se llama y se desarrolla en los cinco condados de la ciudad de nueva york en esta ocasión están desarrollando en el brown vamos a mirar a echar un vistazo aquí ya ve que están muchos juegos también hay promociones hay muchas actividades la gente puede venir hoy aprovechar no pueden andar en bicicletas practicar juegos deportes en fin para que la familia disfrute para que la familia disfrute de las diferentes actividades deportivas y familiares junto a toda la familia vamos a caminar por aquí por la calle calle libre vamos a ver que la música y aquí los niños pueden pintar pueden sentarse a pintar lo que ellos quieran hay diferentes diferentes cosas que hacen si usted tiene la oportunidad de venir hoy caminar estamos libres hoy de vehículos esto es desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde ahí va a la viejante ah bueno aquí están las mujeres en un zumba así están las mujeres en un zumba vamos a ir haciendo pulpa para mantener la salud para mantener la salud vamos a llegar allá el lugar donde está la música la policía para resguardar y cuidar la vida de las personas o si, ya hay un dolor la temperatura está igualmente caliente 75 grados vamos, mariachi mariachi vamos a estar si, si muy buenos días muy buenos días Brock, ¿cómo andamos? Good morning muy buenos días verdaderamente estamos orgullosos por el hecho que nos están acompañando en lo que viene siendo NYC Summer Streaks Anthem Rock que se escuche un aplauso para todo lo que es el mariachi en producción que estamos a punto de iniciar mi nombre es Christian Ortiz estamos por empezar lo que es una producción una exposición de las tradiciones del folclor de la expresión artística de lo que es México señoras y señores nosotros somos México en el corazón es una iniciativa cultural de NAIMA The North American Institute for Mexican Advancement y es una organización con la visión de mejorar las vidas de lo que es las comunidades mexicanas y mexicoamericanas en todo norteamerica lo hace por medio de iniciativas culturales económicas y sociales como lo que es esta producción también contamos con la visión de obviamente promover nuestra cultura señores y señores ladies and gentlemen we're Mexico en el corazón el cultural initiative of NAIMA The North American Institute for Mexican Advancement and we're here to showcase traditional folklore Mexico's traditions we're here to showcase we're here to bring Mexico to you before we begin we want to go ahead and welcome I appreciate some of our sponsors and partners who are with us today we're going to be showcasing the Ballet Flor Clórico de la Ciudad de Guadalajara so this is a production 100% from Mexico for all of you today this is a production that has traveled more than hundreds and hundreds of miles directly from Guadalajara Mexico counting with Ballet Flor Clórico de la Ciudad de Guadalajara we're going to be counting on presentations from Mariachi Juveril, Colotlán La Banda Colores La Marimba Mario Nandayapa Cuartet y el norteño Pepe y sus pepillos así que esto se va a poder buenas señoras y señores queremos agradecer por supuesto al departamento de transportación so we want to thank our commissioner and as well as the entire department of transportation Idanis Rodríguez we appreciate all of your collaboration we also want to appreciate the New York City Police Department thanks to all of your collaboration as well and thank you for the invitation and thank you for the invitation to all of your and to all of your who did something to come to live and live and live with you Desde Guadalajara a Jalisco, la cuna del folclor mexicano Partieron dos autobuses que recorren miles de millas En los que viaja un gran elenco integrado por el reconocido ballet folclórico de Guadalajara El mariachi juvenil Coloclán, la banda Colores El grupo Pepe y sus Pepillos y la marimba Mario Nandayapa El grupo Pepe y sus Pepillos y la marimba Mario Nandayapa A mi mujeres las estrellas, en tu cielo su esponja mueran y te echaron de vistión, un arco iris de flores, canciones y sones, mi tierra cubrió. Un arco iris de flores, canciones y sones, mi tierra cubrió. Oh, see, oh, see, by the dawn's early light, what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming? Música Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming And the rocket's red glare, the bombs bursting in air Gave proof through the night that our flag was still there Oh, say does that star-spangled banner yet wave O'er the land of the free And the home of the brave Gave proof through the night that our flag was still there Alright, let's give it up, Natalie and Bordados Y cierren las puertas ¡Qué pelea, compadre! ¡Y a las aguas calientes, señor! ¡Qué pelea, compadre! ¡Y a las aguas calientes, señor! ¡Qué pelea, compadre! ¡Gracias! ¡Qué pelea, compadre! ¡Qué pelea, compadre! ¡Qué pelea, compadre! Ya comienza la pelea con las opuestas ya casadas, las navajas amarradas centellando bajo el sol. Cuando sueltan a los gallos temblorosos de coraje, no hay ninguno que se raje para darse un agarrón. Que se escuchen su fuerte aplauso, que se escuchen su fuerte aplauso, ¡Aplausos, señoras y señores! Imagine there's no heaven It's easy if you try Oh, there'll be love was Above us only skies Imagine all the people Living like today Imagine there's no countries It isn't hard to do Nothing to kill all the people And no religion too Imagine all the people Como dijeron los judíos americanos, los italianos americanos, los afroamericanos americanos, los latinos y los asiáticos, denos una oportunidad y detrás de ese niño que viene con esa madre va a haber un próximo comisionado, va a haber una próxima doctora, va a haber un próximo ingeniero, va a haber un próximo policía, así que recibamos un abrazo a todos los inmigrantes que están llegando porque ellos son igual que nosotros. La fuerza más grande de una nación es la cultura. Primeramente como latino, si en Estados Unidos habemos 40 millones de latinos, 32 millones son mexicanos. Y muchos de ellos viven en lugares donde la frontera les cruzó a ellos. Ellos no cruzaron la frontera. Hay una generación de mexicanos que es tan dueño de este país como aquellos que también están llegando ahora. Por lo tanto, un caribeño, un dominicano, para mí la agenda mía es solamente una, la agenda del país de Estados Unidos, de oportunidades para todos. Pero los latinos en esta ciudad, somos el 28% en la ciudad de Nueva York. Así que en el 1900 census, los latinos no estaban en esta ciudad. Pero hoy, en la ciudad de Nueva York, los latinos hacen 28% de esta población. sí, somos el 3% de la ciudad. Sí, trabajamos en la barra de la barra, pero somos la jajaja, somos la policía, somos la policía, somos la policía, somos la policía, somos la policía. Y solo necesitamos una oportunidad. son para mí, para mí, tener a serio, a David, el equipo completo, como está definido, México en el corazón, pero es los latinos en el corazón. Estos son los bailarines del cuerpo de baile, de... de... son de México, el cuerpo de la ciudad. Pero ellos se están presentando aquí, en esta actividad de hoy. muy bonita le quedó. Esto es una actividad que organiza la ciudad en los cinco condados. Estamos haciendo, mira, esto es Calle Libre, se llama. Y las autoridades están haciendo en los cinco condados de la ciudad de Nueva York, para motivar a los ciudadanos a caminar libremente, a desarrollar actividades al aire libre. Ya casi llegando a la cocinería del verano. al centro de tu corazón, New York, New York, New York. Poder comenzar en la ciudad, se nunca dormí, llegar a ser de ti, New York, New York. ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Antí! ¡Gracias, Antí! ¡Gracias, Antí! ¡Vamos! ¡Ok, vamos! Vamos ¡Vamos! 2 2 3 1 2 3 2 2 3 3 3 4 2 3 4 5 7 7 8 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 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 16 15 16 15 16 16 16 16 16 17 Bueno, señores, y así terminamos nuestro recorrido por esta grandiosa actividad organizada por las autoridades neoyorquinas, específicamente por el Comisionario de Transporte, Llanes Rodríguez. Esto se desarrolla en los cinco condados de la ciudad de Nueva York y en esta ocasión correspondió en el Bronx, en Grand Concord, específicamente en una avenida muy transitada en el condado del Bronx. Bye, bye.